Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre la investigación del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y la reciente carta del denunciante del IRS que ha generado controversia en la Casa Blanca. La Casa Blanca ha defendido la independencia del Departamento de Justicia en la investigación sobre Hunter Biden, luego de que un denunciante alegara que la investigación estaba contaminada con política y trato preferencial. El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sands, afirmó que el presidente Biden ha dejado en claro que este asunto sería manejado de manera independiente por el Departamento de Justicia, y que ha mantenido ese compromiso desde que asumió el cargo. Sin embargo, el abogado del denunciante, Mark Lado, ha enviado una carta a los jefes de varios comités de la Cámara y el Senado, donde argumenta que las divulgaciones protegidas de su cliente presentan ejemplos de trato preferencial y políticas que infectan de manera inapropiada decisiones y protocolos que normalmente se seguirían en la carrera de derecho. Según la ITEL, estos ejemplos demuestran que las personas encargadas de hacer cumplir la ley seguirían diferentes protocolos en circunstancias similares si el sujeto no tuviera conexiones políticas. La investigación de Hunter Baden ha sido un tema polémico desde que se inició, y ha sido objeto de críticas por parte de algunos políticos y miembros del público en general. A pesar de esto, la Casa Blanca ha mantenido su postura de que la investigación debe ser manejada de manera independiente por el Departamento de Justicia, sin interferencia política. Es importante destacar que la independencia del Departamento de Justicia es fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia de Estados Unidos, y que cualquier interferencia política en las investigaciones penales puede ser perjudicial tanto para la justicia como para la democracia en general. Esperamos seguir informando sobre el desarrollo de este tema en el futuro cercano. Gracias por ver nuestro video de noticias, y no olvides suscribirte para más actualizaciones y noticias importantes. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.